Para el lavado correcto de manos se deben utilizar entre 40 y 60 segundos. Debemos utilizar bastante agua y jabón. Primero enjuagar las manos con bastante y abundante agua y jabón. Frotamos las palmas de las manos, que es el primer momento. Luego, en el segundo paso, vamos a utilizar los interdigitales hacia abajo, intercambiando las manos y frotándolas suavemente. El tercer paso lo llamamos el candado. Vamos a tomar los interdigitales y los nudillos y vamos a seguir frotando fuertemente, tratando de que salgan todos los microorganismos, bacterias que podamos adquirir. Luego, el cuarto paso, vamos a pasar arrastrando todo el contenido que tenemos hacia el pulgar suavemente. Y el último paso, que es el quinto paso, es arrastramos aquí las uñas contra la palma de la mano. Como última recomendación, recuerden que nosotros pasamos las manos sobre todas las superficies, que son como las de Transmilenio, las barandas. Tocamos a nuestros compañeros de manos, de brazos, les damos besos. El autocuidado es importante. Si nosotros como comunidad académica evitamos ese tipo de saludos, de besos y abrazos, de pronto podemos disminuir el riesgo. El 50% del riesgo se disminuye con el lavado de manos. Más aún, que no solamente tenemos el COVID-19, también tenemos enfermedades digestivas que se transmiten por esa misma vía. Entonces, importantísimo lavarnos las manos.